¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer nuevamente el unboxing, ahora va a ser el de septiembre, pero antes quiero darles las gracias porque ya somos 60 mil, ya somos bastantes, espero llegar a los 100 mil pronto, así que muchas gracias por su apoyo y también espero que les sigan gustando estos videos, así que vamos a comenzar ahora con una de las colecciones, tal vez menos queridas de los fans, la cual es la de The Force Awakens, ya que son de 5 puntos de articulación. Y esta vez conseguí unos Epic Battles, son estas como pueden ver, aquí tengo a la Capitana Phasma, tienen algo muy peculiar estas figuras y es que traen estos torsos medio extraños, de hecho miren aquí atrás, bueno, la siguiente también es Paul Dameron, también de esa saga de Epic Battles. Vamos a dejar a Paul Dameron aquí y aquí podemos ver que traen estos torsos medio raros, yo cuando las vi, antes de que saliera la película pensé que en algún momento les iban a usar, pero pues no fue así. De hecho este se parece un poco al del Republic Trooper, al del Escuadrón Havok, se parece bastante, y este que es así como de Darth Vader, así medio extraño, los diseños de estas son muy raras. Estas no las voy a abrir, nada más se las voy a enseñar, porque tengo las figuras, por ejemplo la Capitana Phasma la tengo abierta de las ediciones que venía sola la figura, así que no veo mucho el sentido para abrirlas. Además que no le voy a poner estos torsos, pero se me hicieron a muy buen precio en 150 pesos, así que aquí lo tenemos de Epic Battles. También el Paul Dameron este sí no lo tengo individual, solo lo tengo en esta versión de los torsos, aquí podemos ver que tiene su torso así según para el bosque. Y de hecho miren la cara está muy ojona, está como que muy extraño. Clones, ¿no? Separados al nacer. Y bueno, también tiene esta que es para el desierto, ah no es cierto, para la nieve, esta es de nieve, aquí está como si la hubiera usado en algún momento de la película, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí a Paul Dameron, la cara de este sí lo fregaron bastante, porque comparen a Oscar Isaac con este, no, pues no se parece en nada. Y estas serían las dos figuras que compré de The Force Awakens de 5 puntos de articulación, ahí ya tiré a mi Holokun. Y ahora no compramos mucho, pero vamos con la siguiente colección que es de Hot Wheels. De las siguientes de Hot Wheels fue algo extraño su hallazgo porque no las he visto en otro lado, es este Java de HUD. Como pueden ver el cochecito está muy bien hecho, esto tampoco lo vamos a abrir porque, digo, este video ni siquiera se debería de llamar unboxing, ¿no? Pero este no lo vamos a abrir porque como que no se me hace que tengan chiste fuera del empaque, ¿no? Porque aquí podemos ver que trae un Java. Y en la parte de atrás podemos ver la colección, la cual les va a traer a Kylo Ren, al First Order de Stunt Trooper, a BB-8, a Rey y al almirante Ackbar, que ese no lo he visto, ¿eh? Así que no sé si sí haya llegado a México. Y aquí tenemos el coche de Java, como les digo, parece como de las tortugas ninja. Y por arriba, es que no creo que se pueda apreciar, a ver. Aquí trae una reja y es este, adentro creo que viene el RENCOR. De hecho, a simple vista ni siquiera lo puedo apreciar bien, así que tendría que abrirlo. Pero mejor me quedo con la duda o lo investigo en internet y ya les pongo por aquí un texto de si sí es al RENCOR. Aquí tenemos a Java, también conseguí la suculenta Rey. Aquí, bueno, aquí no se trata con suculenta, ¿no? Porque es un coche. Y aquí podemos ver los detalles que trae. No está muy bueno el coche, la verdad es que no me gustó tanto. Pero se asemeja a su traje de Jakku, ¿no? Al del desierto. De hecho, por atrás, no sé qué colecciones vengan, creo que es la misma. Sí, nada más que aquí viene el Java. Y como les digo, no sé si el admirante Aguera haya llegado, ya que no lo vi en tienda. Y también, pues, fue mera suerte, porque estos no los he visto en otra tienda más que en ese ahorrera. Y aquí tenemos al First Order de Stormtroopers. No les digo con la ahorrera, porque de todos modos ya ni hay. Y aquí está el First Order. Este había sido, yo pensaba que era solo exclusivo de la Comic Con. Y estaba muy caro ese coche, lo vi hasta en mil pesos. Y aquí tenemos la demás colección. También no sé si el Obi-Wan Kenobi venga individual. Supongo que sí, aquí está Obi-Wan Kenobi. Y el Han Solo, el Han Solo también lo vi, pero ya no traía dinero. Así que nada más compré estos tres. Y este me gustó mucho, es de mis favoritos de cómo está diseñado el coche. Se ve muy súper. Se ve bastante increíble este coche. Tal vez podemos ver que tiene aquí como la cara del Stormtrooper. Y estos son todos los Hoodwills de Star Wars. También compré algunos otros que no son de Star Wars, pero igual se los voy a enseñar. El cochecito de Minecraft, ideal para los niños rata. Ideal para el niño rata que llevo dentro. Aquí está Minecraft. Este lo vamos a dejar así sin review. También el de Super Mario, que es este. Está medio extraño, pero me salió en 20 pesos. Creo que estuvo bastante bien. Este sí me salió un poco más caro. Ni les digo, porque van a decir que soy un niño rata. Y vamos con las últimas figuras. De las cuales creo que son las mejores de este video. Bueno, como pueden ver ya apareció ahí Kylo Ren y Rey. Y es porque las figuras que siguen son de las Black Series de 3.75. O sea, no son escalas de 6. Y esta es la Rey. Estas no llegaron a México me parece, aunque sea más extraño. Porque aquí atrás sí vienen en español. Entonces de alguna manera tuvieron que haber llegado a algún país de habla hispana. Aquí está. Y también Kylo Ren. Compramos estas dos. Y bueno, no, esta no la compré. Yo me la regaló mi novia. Y pueden ver que es una buena novia. Le me regala figuras. Y aquí tenemos a las figuras de... Estas ya las tenía. Nada más que vamos a ver una pequeña comparación. Estas son de... De Forza Awakens. Pero no es que no me acuerdo qué sagas son. Son de bosque. Y desierto, ¿no? Las de 3. Las de 5 puntos de articulación. Para que quede claro. Vamos a abrir primero al Array. Vamos a dejar Kylo Ren para acá. Y vamos a abrir al Array. Y vamos a ver qué tal están. Ya que estas, como les digo, no llegaron a México. Tuve que comprarlas en reventa. Las compré en Rock Show. No sé si lo conozcan ahí en Metro Hidalgo. Y vamos a ver qué tal están. Aquí tenemos a Rey de Jakku. La cara lo que sí tengo un poco de crítica es las mejillas. Ya que se le ve pixeleadas. O sea, se nota que fueron con un spray. Están medio mal aplicadas. Tal vez en la cámara no se note tanto. Pero sí se le ven así como puntos. Tal vez sean sus pecas, ¿no? No sé qué quisieron hacer ahí. Vamos a sacarla. Vamos a ver qué tal está. Esta, obviamente, como es Black Series. Sí tiene articulación en los codos, en las rodillas, supongo. Sí, en las rodillas también tiene articulación. De hecho, mira, está medio mal pintada de las rodillas. O sea, la verdad, sí para ser Black Series está tan caro. O sea, como que sí quedan algo que... Mucho que desear, ¿no? Y bueno, esta me costó 450 pesos. Y esta, 180 en aquel tiempo en Walmart. Como pueden ver, pues sí, la cara... No tienen mucha diferencia, ¿no? Pero sí el torso y todos los acabados. Por ejemplo, esta Rey... El este... Pues el faldón, el... La tela, según de aquí. Es más rígido y está pegado al pantalón. Y de la Rey, ahí ya tira Kylo. Oh, no, no se peleen. Y ya de la Rey de Black Series, pues sí, está despegada del pantalón. Y aparte es en un plástico más aguado, ¿no? Y también los accesorios son muy diferentes. Por ejemplo, aquí... Este creo que no tanto, nada más el color. Porque, por ejemplo, el de la Rey de 180 pesos, que es el de 5 puntos, está más oscuro que el de la Black Series, miren. Aparte de que este no trae pintado el cordón y este sí. ¿Ya vieron? Les ponemos los Reys. Y la mochila también es... Es muy diferente. Miren. Este, por ejemplo, no trae más que color café. Está echando un solo color. Y la de la Black Series sí trae pintado el... Como termo de agua que trae aquí. Y el accesorio que no trae la Rey otra es este. ¡Cállase! ¡No! Se fue Kylo. Vamos a tener que parar el video para sacarlo. Y la Rey Black Series que trae este accesorio que es para cubrirse de la tormenta de arena. Cuando dices que las cosas no son canon. Vamos a ver cómo le queda. Este accesorio solo la trae la Rey de la Speeder. La que tiene 5 puntos de articulación también. Pero aquí lo pusieron junto con la Rey Black Series. ¡Ah! Se le tiene que quitar la cabeza, miren. Yo pensé que le entraba con toda cabeza. Ahora vamos a decapitar a Rey. ¿Qué tal si la rompo ahí, no? Y aquí tenemos a la Rey Carroñera, ¿no? Sí se ve bastante bien con este atuendo. Vamos a ponerle su palo este extraño. Su sable de Lord Sith, ¿no? Porque claro, Rey es un Sith. Está totalmente confirmado. Aquí tenemos esto. Y la mochila luego se la ponemos. Vamos a dejarla por aquí. Y vamos a sacar a Kylo Ren porque se mató ahí atrás. Lo muere Rey. Maldita, se nos separan. Bueno, vamos a sacar a Kylo Ren. Bueno, ya aquí tenemos a Kylo Ren. También es una de las que ya quería desde hace mucho tiempo. Y como les digo, me la regaló mi novia. Díganle gracias, novia de Yeshua, por traernos este unboxing de Kylo Ren. Porque sí tengo novia, ¿eh? Aunque muchos digan que no existe. Aquí está Kylo Ren. Y como pueden ver, pues sí, creo que sí es un cambio muy drástico al Kylo Ren de Black Series. Al de la colección de The Force Awakens de 5 puntos. Simplemente a los sables, desde aquí a simple vista noto mejor calidad de pintura en estos. Aparte que este trae el sable apagado. Aquí también, miren, vean. Este se ve más simple, ¿no? Y es lógico, los precios. Pero bueno, lo que no me parece de las figuras de 5 puntos. Es que, por ejemplo, cuando llegaron las de Rettles, estaban en $90. Yo sí pagaba $90 por una figura de 5 puntos. Pero estas están en $230 ya en Walmart. Ya no están en $180. Y bueno, aquí tenemos a Kylo Ren. Sí, podemos ver que el traje está mejor diseñado. Aparte de que aquí tiene combinación de plásticos más suaves. Para que sea como la cama que trae aquí. Y la falda esta que tiene, también tiene algunos detalles. Vamos a ver ahí como la tela esa de cuadraditos. No sé cómo se llame. No soy experto en telas. Y aquí también tenemos la capa esta. Y también en comparación al otro Kylo, pues es que no hay mucha diferencia. Pero, por ejemplo, en las partes de abajo, en lo que es la falda esta, pues sí, sí se nota un buen, miren. Sí se nota el cambio, por ejemplo, de aquí que este plástico es diferente a este. Y aquí no, este todo es una pieza. Y para el colmo, reempacaron este Kylo Ren en la colección de Rogue One. Va a venir un Kylo Ren, con las piernas un poco más abiertas, así como en posición de pelea. Y también vendrá el Kylo Ren sin máscara, me parece, otra vez ese ya había salido. Y bueno, aquí podemos ver el sable. Este también está mejor diseñado que el de la figura de 5 puntos. Aquí pueden ver. Y ver si vamos a sacar su sable. Aquí está su sable. Y el sable también está bien hecho, la verdad no me quejo del sable. Pero, pues sí, en comparación este ya volvió a matar al Rey. Aquí podemos ver la comparación, vamos a quitárselo la ropa, ¿no? Aquí podemos ver, este es el de 5 puntos de articulación. ¿Por qué no lo enfoca? Ahí está. El de 5 puntos de articulación. Y el Black Series sí está un poquito más oscuro. Tiene mejor tonalidad la pintura, aquí podemos ver. Y pues nada más es para como humillar a los de 5 puntos, ¿no? Que a pesar de todo ahí los tengo. Y como les digo, lo que más me molesta es el precio, no tanto los 5 puntos de articulación. Si fueron de 90 pesos, con todo gusto los compraba todos. Y aquí está nuestro Kylo Ren Black Series. La verdad sí está muy genial esta figura. Si pueden conseguir los Black Series, háganlo. Porque pronto ya, supongo que van a escasear, ahorita bajaron otra vez. Ahí en Rock Show los he visto bastantes. Así que si quieren conseguirlos ahí, se los recomiendo bastante. Y bueno, esto sería todo lo que compré este mes. No fue mucho a la casa de este mes. Pero pues sí, son excelentes figuras estas dos, me parece. Y como sabrán algunos que me siguen en Facebook, vieron que se cayó mi colección. No sé si por aquí les pongo las fotos. Y si quieren vamos a ver cómo quedó todo ese lugar. Bueno, aquí estamos en parte de mi colección. Como les digo, se cayó la repisa que estaba arriba de esta. Aquí pueden ver que se despegaron los soportes. Ahí está toda la línea que se cayó. Y pues sí, todo se cayó encima, ¿no? Ahorita ya nada más volví a poner mis figuras. Las que supongo que para mí son mis favoritas. Aquí tengo mis Yedis. Ahí luego se los muestro en algún video uno por uno. Aquí tenemos más Yedis, la Gunship. Y aquí quedó un gran hueco porque guardé muchísimas figuras. O sea, no creen que estas son todas. Aquí tenemos la colección de The Force Awakens. No, The Force Unleashed. Aquí están los Starkillers. Aquí está Skippy, el droide Yeddy. Ese fue el culpable de que se cayera todo. Y aquí tenemos las figuras de 5 puntos ahí atrás en la oscuridad. Y aquí están los de Rebels. Ya les puse a Tron ahí. Es el Tron del Comic Pack. No es de Rebels todavía. Y ahí atrás tenemos mis latas de Jumex. Toda la colección de latas de Jumex. Ah, y la cerveza de Iron Maiden, ¿no? Of the Irons. Y el Joker Squack. Que aquí también lo tengo. Lo volví a empacar. Ya lo tenía abierto. Pero ahora con la crisis de que se cayó todo. Pues lo volví a empaquetar para su seguridad. Y ahí arriba también esas sobrevivieron. Son este Misits. Ahí está mi favorito. Dark Reban. Exar Kun. Ahí tenemos también a Darth Bane. A Darth Nils. A la suculenta Darth Talon. Miren, ahí está Darth Talon. Y por acá tenemos a Kyle Katarn. A los Yushan Bong. Al Darth Trooper fase 1. A Mara Jade. A la suculenta ya en la solo. Mara Jade también suculenta. Al Princesor. Ahí está también. A Mara Jade también de su versión del cómic. Y las bailarinas. Aquí está la suculenta Twilick. Max Rivo. Y por allá atrás tenemos los cartones de las figuras de 5 puntos de articulación. Aquí tenemos el palacio de Java. Miren, ahí está la suculenta Leia. Aquí está Salasius Crumb arriba de la cabeza de Java. Y algunos otros personajes. Como de los más raros que tengo aquí. Son Ephan Moon y Hermie Odley. Y creo que estos serían todos los que sobrevivieron a la caída de la repisa. Algún día ya se los enseñaré pieza por pieza. Así como lo hicimos con la colección de Clone Wars. Espero que les haya gustado ese video. Y díganme si quieren conocer, por ejemplo, mis Yetis. También tenemos a Fordo aquí. Estas son mis figuras favoritas. Y algunas otras cosas medio misceláneas. Que son latas de sopa. Así es, tengo latas de sopa. Y de hecho todavía tienen sopa. Así que no sé qué tan sano sea tener esto guardado con todo y sopa. De hecho aquí podemos ver que es pasta con pollo. Y Chicken Brod. No sé qué es brod. Ahí les dejo la traducción. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente unboxing. Que va a ser el de mes de noviembre. No, no, no es cierto. El del mes de octubre me parece que sigue. La verdad no. Estoy medio malo para los meses. Como podrán verlo notado en mis unboxings pasados. Y bueno, nos vemos en la próxima amigos. Y bueno, nos vemos en el próximo video.